Yo soy Marilé, con la sonora in my vagina Hola chicos, ¿cómo están? Muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde desde donde quiera que nos estén sintonizando Y bueno, la verdad definitivamente les tengo preparado un programa especial Donde vamos aquí a recorrer a todos los integrantes de esta gran casa del gran hermano VIP número 8 ¿Les parece? Vamos chicos Empezamos con los presentadores y bueno, definitivamente tenemos aquí a una gran mujer que es Marta Flich Quien es colaboradora de Todo es Mentira en Cuatro y sustituta de Risto Mejide En las ocasiones en las que el publicista se ausentaba del programa Su guapo compañero es Aion Aramendi Urrestaz Razu Es un periodista exjugador de baloncesto de la liga EVA y presentador de televisión española O sea, se que tacó de ojo para ellas y para ellos Ah, y aparte de todo, miren la verdad, belleza, talento, simpatía, nada que ver como en México Pero bueno, vamos a seguir con este programa y vamos a empezar con los integrantes de esta casa Empezamos con Sol Macaluso, quien es periodista argentina Fue la primera confirmada para Gran Hermano VIP 8 y lo hizo por todo lo alto Durante el festival de televisión de Victoria Gasteiz Telecinco construyó un pequeño set en la Plaza de España que imitaba el confesionario de Yeis En segundo lugar tenemos a Jessica Bueno, quien salta a la fama en 2009 cuando fue proclamada Mi Sevilla Por aquel entonces empezó a salir con el tenista Feliciano López Después en 2011 participó en el reality Supervivientes donde conoció al padre de su primer hijo, Kiko Rivera Tras esta relación se casó con el futbolista J. Peleteiro, con el que estuvo durante 10 años Tuvieron dos hijos en común, José Ignacio y Alejandro y se separaron en 2022 Oriana Marzoli, debuta en el año 2013 con Mujeres y Hombres y viceversa Y desde entonces Oriana Marzoli ha ido participando en diversos realities y ha sido noticia en múltiples ocasiones por sus relaciones sentimentales Laura Bozzo, o Laura Voxo como la llaman, es abogada y presentadora Sus polémicas televisivas han traspasado el charco y hay videos de ella que son virales en todo el mundo En televisión ha participado en espacios como La Casa de los Famosos, Laura, Laura en Acción, Laura sin Censura o Que Pase Laura Pedro García Aguado es psicólogo, deportista, presentador de TV y colaborador de televisión Ex jugador español de Waterpolo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 Y medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Atlanta 1996 Presentó los programas Hermano Mayor, El Campamento y En la Caja Actualmente colabora con el programa Así es la Vida Karina, cantante y actriz, ella tuvo gran éxito en los años 60, 70 y 80 en España y América Latina Entre las canciones que más triunfaron están Romeo y Julieta, Las Flechas del Amor o El Baúl de los Recuerdos Ganó el programa Pasaporte a Dublín en 1971 Consiguió así ser la representante de España en Eurovisión Ese año con su canción En un Mundo Nuevo Michelle Terlixi, modelo y trainer italiano Coincidió con Oriana en Mujeres y Hombres y viceversa Con paso firme y unas alas de cupido viene a conquistar la casa más famosa de la televisión Luca Dazi, el TikToker Luca Dazi saltó a la fama por recibir un iPhone 14 Tras aprobar un examen de matemáticas por regalar otro a su hermana Y por grabar la canción Filange a Lola Lolita fumando en un bar que grabó en el coche con su prima Es estudiante de marketing y ha participado en Masterchef Albert Infante, el artista se dio a conocer en Got Talent España en el año 2021 Donde consiguió el pase de oro de Santi Millán durante las audiciones Llegó a semifinales mezclando show flamenco con humorismo Y aparte, pues años antes le vimos comprobando suerte en Cámbiame Zeus Montiel, es hijo de Sara Montiel y Pepe Tous Nació en Soria, aunque reside en Madrid Estudió música en Barcelona y actualmente es cantante de profesión con varios discos publicados También ha tenido otros trabajos como entrenador personal de fitness y en el sector del marketing digital Pilar Iori, estudió higiene bucodental, es modelo y durante un tiempo trabajó independiente en una tienda de ropa Es conocida por su participación en Fee Boy Island España HBO Max Gustavo Guillermo, él es el famoso chofer de María Teresa Campos Ha sido acusado de haber quebrantado la lealtad de la presentadora en alguna ocasión Sin embargo, por encima de cualquier cosa destaca la buenísima relación que durante años mantuvo con la periodista Que lo quería casi como a un hijo más Alex Caniglia, él es cantante, actor, influencer y presentador de televisión Es hijo del ex futbolista argentino Claudio Paul Caniglia y Mariana Nanis En 2012 volvió a Argentina donde reside actualmente Carmen Alcaide es periodista, presentadora de televisión y actriz Ha escrito varios libros y tiene una larga trayectoria televisiva Empezó en las cadenas locales de Valencia y Gandía Y continuó trabajando para canales autonómicos como Canal 9 y Telemadrid Dio el salto a la televisión nacional siendo su atajo en Aquí hay tomate En el que le dio la más popularidad Ha trabajado en otros programas de Telecinco como Sálvame y Gran Hermano Luitingo, nacido y residente en Sevilla Es cantante, compositor y humorista Pertenece a una familia de artistas Su padre es humorista también Su nombre artístico como músico de estilo flamenco Luitingo es una referencia al artista Pitingo Se lo pusieron sus amigos Participó en programas como Got Talent España Y es el compositor e intérprete de la película de Mediaset España Operación Camarón Marta Castro es empresaria e influencer Trabajó de profesor un tiempo Ha regentado un negocio de pestañas y actualmente tiene una relación con Rodri Fuertes Ex concursante de GH16 y expareja de Adara Molinero Ganadora de GH VIP7 Susana Bianca Ella es modelo curvy e influencer body positive Empezó a trabajar desde muy pequeña en campañas publicitarias en las Islas Canarias En la adolescencia saltó al modelaje profesional a pesar de lo mucho que sufría Por la presión que se le imponía de tener que estar adelgazando más y más todo el tiempo Javier Fernández ha participado en los Juegos Olímpicos 2010, 2014 y 2018 Ganando en este último la medalla de bronce Javier es campeón del mundo en los años 2015 y 2016 Y siete veces consecutivas campeón de Europa Así es chicos, las apuestas están hechas definitivamente Estos chicos con su talento, con su alegría por vivir, por demostrar quienes son realmente En esta, bueno, les puedo decir una cosa Que es una casa sumamente diferente Pues vamos a ver de todo chicos Y bueno, pues ahora sí que ustedes deciden quién va a ganar No es por nada, pero yo ya me he empezado a encariñar con varios Por no decir todos los integrantes de esta casa Hay mucha pasión, hay mucho amor, hay mucho destello de buenos sentimientos Y bueno, también por allá también hay algunas grescas Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Nada es miel sobrejuelas Pero la que está a baile y baile dentro de la casa Es una conductora peruana, mexicana, italiana Y ella es Laura Bozzo, vamos a ver Ay no está Laura, está Laura Nos va a hacer un montón de rabietas Va a tener un montón de conflictos Y yo nada más les voy a decir una cosa Estamos a punto de que estalle la bomba con Laura Bozzo Solamente eso les puedo decir Chicos, acuérdense que vamos a tener video reacciones en vivo De todas las galas y de los debates Gracias, gracias por estar aquí en este su canal El Capitán Le Chisme Dale like, comenta y comparte Y muchas gracias a ti, a ti y a ti Porque gracias a tu apoyo ya somos más de dos mil suscriptores Los quiero mucho y los respeto Besos Bye ¡Suscríbete al canal!